Buenos días, pues vamos a empezar con el lonche de Leilani para la escuela Ya se siente mejor, así que vamos a ir, así que ya la vamos a llevar a la escuela Voy a utilizar esta loncherita morada, ya que le voy a estar poniendo yogur y un burrito Pero bueno, acá vamos a empezar a dejar esto Y voy a empezar con las uvas, acá ya lavé las uvas y las fresas Y estas se las voy a cortar en forma de, como zig zag Y fíjense que, acordándome de ese comentario, me acuerdo que, no sé por qué tengo muy grabado eso Bueno, a lo mejor porque me dio vergüenza, ¿verdad? Que llegué a la escuela Y pues hay que saquen sus libros de español, no sé qué, ¿verdad? Mande ¿Te gustó huevito? ¿Te gustó huevito? Sí Y que, y cuando abrí la mochila, y aparte me acuerdo de esa mochila, era una mochila café como de cuero ¿Qué saben? Ay, tan hijas ahí andan peleando Pero bueno, la cosa que hasta ahorita estoy pensando, ¿de dónde saqué esa mochila? Le quiero preguntar a mi mamá, pero no creo que se acuerde Pero bueno, la cosa es de que, eh, no sé si yo lo eché, si mi mamá me lo echó o qué Pero Ay, Dios de mi vida La cosa es de que quise sacar mi libro y todos mis libros estaban llenos de plátano aplastado Y no, ¿saben qué? Ya me acordé Fue porque, como que fue fin de semana, entonces desde el viernes estuvo ahí y pues bien negro el plátano y bien podido Hasta eso no olía feo, pero pues, ¿de veras cómo huele el plátano así? No sé Pero, bueno, todos mis libros estaban llenos y no los quería sacar, me daba vergüenza Y bueno, les voy a ser sincera, no me acuerdo si me limpié con el uniforme, el libro que necesitaba o así Pero, uy, como que desde esa vez aprendí Ya la próxima vez que mi mamá nos daba plátano o así En vez de llevármelo en la mano, no sé si por eso lo eché a la mochila Ay, no se puede Y bueno, por acá ya le vamos a hacer su burrito de huevito con salchicha Vamos a poner de palillitos estos para que lo sostenga Ay, 10 Les partimos aquí Amanecieron bravas estas caniquillas Vamos a ponerle aquí manzana con el yogur Que si no saben, sabe muy bueno Este lado Y por acá le vamos a poner un juguito Así cabe Perfecto Y así es como quedó La vamos a poner en esta lancherita de steak Le voy a poner su cuchara Y el agua también, por un ladito Ay, Dios Pensé que no iba a caber y sí Pero, listo Ay, qué precioso Ay, qué precioso Qué precioso Levantísimo Qué belleza Está bien, hace suavecito Ay, ya soy chiquito Qué rico huele suavecito Le eché ayer su perfumito y lo peiné Y huele bien rico Vine a ver que le tocaba hoy Le toca Ay, chiquito Si yo lo puse a levantar a Leilani Esto está muy a gusto Vamos a hacer un huevito con tachicha Vamos a hacer un huevito con tachicha Ay, Dios de mi vida ¿Quién se levantó? Cuando yo salí de la puerta Venga Venga, se me cheque Qué precioso despeinadito Ahí hay que suavecito Ay, qué mentira ¿Pero es medicina? Ay, qué mentira Vamos a empezar a peinar a Leilani Amaneció lloviendo Y pues no tienen parado las niñas Así que les voy a poner sus ¿Cómo se dice? Sus chamarras de lluvia Sí, sus chamarras de lluvia Sus chamarras transparentes Esas, yo digo A ver Ya no tengo de esas Así que ya voy a utilizar Mi hija Yo estaba esperando que se acabara el ¿Cómo se dice? El El spray Ahora anda muy así Ay, Dios Ahí voy Agarralo, Dalia Agarra el peiné, Dalia Suavecito se lo está comiendo Agárrate Pero bueno Vamos Vamos a hacer una Una colita Oh, Dios Listo Lleva mano larga Una camisa Porque si está haciendo frío Pongan ese chamarro Que también está como morada Y vamos a ponerle este moñito A ver Listo Ay, ya se me andaba El jugando la noche Listo Así de chiquita No sé por qué no se escuchó Y voy llegando a la casa Y me encontré esta Y Leilani sacó su De este Y dice Estoy agradecida Por mi perro Vamos a abrir los paquetitos Que me llegaron de Amazon Que llegaron ayer por la noche Y dije Van a ser las Las decoraciones Que pedí Como de Mickey Mouse Para la noche Estéreo Me imagino que sí Estéreo Este Mucha gente me dijo Que no se supone Que iba a ser una Disney Que no sé qué Estos son otro tipo de esferas Ni me acordaba Pero se supone Que iban a ser así de grandes No inventes Y esta no tiene Ni para dónde colgarla Les digo Pero bueno Pero sigamos al siguiente A ver Vamos a ver Si esto Si lo tiene Ay qué padre Son de madera Y yo pensé Con qué razón Costaban Como 15 dólares O algo así Pero yo pensé Que era puro papel Y no Qué bonito Ya me animé Ya no me manquen Nada más Ah Ok Vienen con su hilo Y yo pensé Que les iba a tener Que poner Miren Son como Galletitas de jengibre Pero son de Minnie Mouse Ay qué padre Muy bien Me gustó ¿Por qué? Porque yo pensé Que no iba a ser así Que iba a ser puro papel Entonces Está súper bien Ahorita voy a empezar A colocarlos En el arbolito También miren Como los guantecitos A este le faltó negro Está muy blanco Este miren Qué bonito Aunque dijeron Que mi árbol Parece tuti fruti ¿Verdad? Pero es que realmente Los colores navideños Son verde Blanco Y rojo Como la bandera Y verde De ese verde Pero bueno Vamos a ponerlos Por acá Tengo otro paquetito Ay Dios Y me imagino Que aquí va a estar Mi tostador ¿Se acuerdan? Que al chiquitito Me Me quebró Mi tostador Ok Así es Y saben que Estaba indecisa De comprarlo Porque yo dije Se me hace que este No tiene Para que le quede La forma de Mickey Mouse Pero Ya miré que sí De este lado Les pedí a las niñitas También calendarios De adviento Para que cada día Vayan abriendo Como hoy estamos a 6 Entonces hoy van a abrir 6 De estas Muñequitas Se me hace que es como ¿Cómo se dice? Ropita Es como ropita Para las muñecas esas Por ahí tienen las dos Algo así O no sé si Me estoy confundiendo Con los de Cry Baby ¿Saben qué? Aquí tengo unos paquetes Que me mandó mi tía Keila Desde el cumpleaños De Dalia Y no lo había abierto Entonces ahorita quiero ver ¿Qué es? Ya me emocioné ¿Qué es? Bueno Me quedé en que Iba a abrir los paquetitos Que Ay No puede ser Ok Obviamente de aquí Se ve qué es Pero miren lo que leí aquí De Disney Entonces ¿Será que tiene un dibujo? No sé Estoy muy nerviosa No quiero ni ver A ver Bueno Esto es verde Entonces vamos a A ver qué hay por aquí Ay no manches ¿Cómo sabe? O sea ¿Sí se acuerda? Quiero llorar no manches ¿Por qué quiero llorar? Qué bonito No manches No manches ¿Cuánto iba a pensar que...? Es que no quiero grabar Porque lloro Yo lloro muy feo Como mi mamá ¿Cuándo estábamos? Mira qué padre Aquí está Este así O sea ¿Por qué me esperé tanto Para abrirlo? Qué bonito Muchas gracias Pero Pero Cuando mi mamá Siempre que mi mamá lloraba Nosotros éramos bien malas No malas en mala onda Pero es que mi mamá llora feo Y pues Nos daba risa Como lloraba Y todas así Aguantándonos Y así Y pues ahí está Yo lloro igual que mi mamá Para que se me quite Miren También tienen para sí Ay qué bonito Muchas gracias Ahí tengo la alodrimita Por si no se ve Pero También está Este de acá Entonces Yo pienso que ahorita Voy a abrir todas las cosas Ya para sacar Todas estas camas La verdad Este Ay Esto Es lo otro Y viene siendo Ya me ha hecho trampa La verdad Y por eso me emocioné Pero nada más Lo vi así Estos me los mandé Me metí a Keila Ay qué bonita Oh my Es que así dice Así dice Minnie Mouse Oh my Y luego tiene que adentro Miren Las De estas De Mickey Mouse Y son dos tacitas Dos tacitas Yo pienso que una para vivir Una para chelis Pero ¿Saben qué? Una para chelis Bueno Nomás viene la susa Es que todavía lo estoy grabando Por acá Todavía se me han ido Y de este lado Compré unas espátulas De Minnie Mouse Desde cuando quería abrir esto La verdad De este lado Tenemos A la tacita Donde se le echa La azúcar De la Bella y la Bestia Y esto va acompañado De esto Miren Es la de esta Con su de esta ¿Saben qué? Que hoy voy a hacer carne En su jugo Porque se me antojó Desde cuando Y Lo primero que tengo que hacer Es dorar el tocino Y si Si tarda poquito En dorarse O sea Unos 20 minutos O así Entonces Esto es lo primero Que haré Y ya después me voy a arreglar Y después me voy por Leilani Y después continúo Con la comida Pero sí Lo primero que haremos Es cortar nuestro tocino En pedacitos Para empezar a dorar Ya doramos el tocino Y en esto del tocino Le vamos a agregar Cebolla Un chilito güero Lo quería partir Pero realmente No sé si pica Por acá Voy a empezar A cortar la carne ¿Vale? Es 10 millos Pero el chiquitito Me trajo Vean los pedazones De carne que me trajo No inventes Pero bueno Ya más o menos La filetía Así delgadita Y la voy a partir En tiritas O cuadritos Sazonamos Con sal Y pimienta Al gusto Y agregamos aquí De este lado Herbito matillo Oye se me reventó ese Vamos a empezar A hacer la salsita Vamos a agregar De cebolla Ajo Cilantro Sal Y licuamos Y ahora sí Agregamos Se me quemó Un poquito la carne No inventen Por ayudarle a Leilani Con su tarea Vamos a moler Comino En nuestro Mini molcajete Decían que no iba a ser el pay Que solo era de juguete Y miren Que bien muele Es que la historia De este Es porque Según Porque no me gustaba Sacar el molcajete Grande nomás Para moler Es el comino Por eso En cuanto lo vi Yo dije No lo llevo Y la señora No Eso nomás Es para juguete Y yo No importa Yo lo quiero calar En mi casa Así Le vamos a agregar El tocino Vamos a empezar A picar La cebollita Y el cilantro Por este lado Y Saben que Se descompuso La llave De aquí De zinc Para lavar Los trastes Ahorita se le cayó La llave No sé En qué estuvo Yo no fui Te digo Nomás llega el chiquitito Y ya quebró La de esa ¿Qué hiciste chiquitito? Recién la máquina De jocer De este lado Le vamos a agregar Aquí el chile licuado Ya se paré Para las chiquitas Y listo Vamos a esperar Que hierva Hierva Como se dice De este lado Los frijolitos Para las chiquitas Y ahora sí Le vamos a servir Al chiquitito Pues ahora sí Provechito ¿Está rico? Provechito Mira, mira, mira ¿Te gustó? Tal ya se durmió Pues aquí están Las niñas Ya bien listas Para abrir Su calendario De atiento Y el suavecito También A ver No inventes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viene así? Si se supone Que se tiene Que destapar Uno a uno Y este ni siquiera ¡Ay! Una lepita ¿Qué estás haciendo tú? Nomás es una por día ¿Eh? A ver ¿Cuál agarraste? ¿Viene la muñequita ¿O no? ¿Sí viene una muñeca? A ver Esta es la muñeca Ok Primero ahora No es justo Así no era Mira, mami Y aquí dice Que sí es calendario De atiento Mami Mira Tiene diferentes rojas Sí Hoy agarra seis Pues Agarra seis Nada más Porque hoy estamos A día seis ¿Cuánto es seis? Sí La chiquita ni puede Pero ya no ¿Te lo abro? Sí Le voy a ¿Vo a ver? A ver si te toca La misma que Leila ¿Eh? Uy, si es la misma Escoge seis pues Es que se los compré iguales Porque luego se pelean No es justo Yo pensé que cada uno Es que yo miré uno ¡Suave! A tu cama suavecito Los únicos que vienen cubiertos Son estos Y estos Pero No es justo Decepción total Son ocho Agarra seis pues Me decepcioné completamente Ahora vamos a hablar mejor De suavecito ¿Verdad suavecito? ¿Qué buscas? Con la otra boca Estás jugando con las muñecas ¿Verdad? Sí Sí Pues ya de feliz Un día de felicidad Para las niñas Bueno vamos a terminar De hacer el unboxing Tiene este vasito Este otro chocolatito Esta chamarrita Esta chamarrita Otra camisita Esta es una falda Según Otra falda ¡Uh! Tiene peluche aquí ¿Qué les pasa? Este no sé si es un vestido O una faldita Este también es una camisa Yo pienso que este va con este Otra camisa ¡Uh! Aquí está la chamarrita De pelusa O sea este no va con este Este va con este Aquí está la camisa de este Y Lilani la cambió Así Sí